¿Alguna vez has sentido que alguien te ha lastimado profundamente y la vida no ha hecho justicia? ¿Has pensado en la idea de que el tiempo pone a cada payaso en su circo y a cada rey o reina en su trono? En este video vamos a explorar cómo el karma se encarga de equilibrar la balanza sin que tú tengas que preocuparte. El dolor que te causaron no quedará sin respuesta y entenderás por qué es mejor dejar que el tiempo haga su magia. Porque al final cada uno recibe lo que merecen y el universo se encarga de poner a cada quien en su lugar. Hoy en esta reflexión quiero invitarte a un viaje y descubrir el poder del karma. Hola soy Vila Efers y me alegra bastante tenerte en este canal. Antes de empezar me gustaría pedirte que te suscribas a este canal y me dejes y compartas este video con las personas que tú crees que lo merecen. Y por supuesto al final de este video te voy a dejar una frase interesante que te quiero pedir que dejes en los comentarios a modo de ejercicio para que en realidad este video funcione como un mecanismo terapéutico y eventualmente te ayude. Y para eso pues voy a colocar algunos videos e imágenes de lugares bonitos, de playas, de atardeceres, de lugares muy bonitos que quiero colocar para que este proceso reflexivo te sea también provechoso. Lo puedas disfrutar mientras conduces, mientras estás sentada. Voy a colocar imágenes de paisajes para que te sientas totalmente bien y relajada y que a través de mi voz puedas alcanzar un estado de paz y podamos empezar a desarrollar este tema. Empecemos primero entendiendo que el karma en realidad no es una venganza, no es un proceso donde la otra persona sufre simplemente porque hay que buscar una represalia, sino que en realidad es una respuesta a lo que uno hace. Esto podría tener un efecto muy parecido a una ley de causa y efecto, una ley que dice que por cada acción hay una reacción. Es decir, tú no puedes empujar algo como una caja sin que este algo te empuje a ti de vuelta. Existe una reacción. Lo mismo sucede con el karma en realidad es algo que tú aportas al medio, aportas a la experiencia ajena y esta te la va a devolver. Dependiendo de cómo tú hayas actuado, cómo tú te hayas desenvuelto con el medio. Si tú, por ejemplo, tratas bien a la gente, tú, por ejemplo, no le robas a nadie, no le gritas a nadie, no insultas a nadie. Y cuando a ti te insultan, tú realmente lo que ofreces es tranquilidad y no te comparas, no vienes y buscas una represalia, pues eventualmente cuando tú te equivoques, la otra persona también no va a tomar represalias contra ti, sino que va a intentar ser un poquito más comprensivo y ponerse en tus zapatos. Cuando tú al medio, y por el medio yo me refiero a la gente, a la sociedad, tus compañeros de trabajo, tu familia, tus hermanos, tus amigos, cuando tú a ese medio, a ese ecosistema, tú vienes y le aportas cosas positivas, aun cuando el medio a ti te inyecta con cosas negativas, es muy común o mucho más probable que el karma, pues eventualmente termine por recompensarte. No siempre, pero es mucho más probable porque recordemos también que existen muchas fuerzas operando en este mundo, ¿verdad? Y a veces el karma no es la única de ellas, sino que puede no haber más, en realidad no sé cuáles. Pero sí que es cierto que al final cuando tú aportas algo positivo al medio, el medio te devuelve algo positivo. Es básicamente la misma regla, cuando tú siembras algo positivo, algo positivo se te regresa. Entonces, si tú constantemente al medio estás aportando cosas buenas, lo probable es que el medio te las devuelva. Una cosa muy importante también es entender que el karma no siempre implica aportar algo que en principio parezca bueno, sino también hay que juzgar nuestras acciones, no solo en base a nuestras intenciones, sino también en base a los resultados. Esto lo he dicho muchas veces, de buenas intenciones se ganan grandes enemigos. De muy buenas intenciones uno puede ganarse la maldad de la gente, así que siempre es importante ver que lo que se siembra es tan bueno como lo que se cosecha. Entonces, entendamos esto, entendamos y quedate con este principio en tu mente sobre que uno no solo debe pretender que lo que hace está bien intencionado, sino que también debe procurar que el resultado detrás de esa buena intención tenga algo positivo que dar, sino en todo caso pues va a tener un resultado negativo que al final el karma te no va a devolver. Es lo mismo que tú vienes y de buena voluntad sacas a un pez del agua pensando que se está ahogando, por supuesto, es una comparación un poco ridícula. ¿Y qué pasa? Te matas al pez, entonces ¿qué ocurre? Tu buena intención hizo que un pez muriese y eso automáticamente te granjea un mal karma. Entonces al final tienes que pensar muy bien la intención con la que haces las cosas, cuál es tu intención detrás de él, pero también cuál es el resultado. Porque la intención no tiene tanto peso como lo tiene el resultado. Alguien dice es que no lo hizo con intención, él no es una mala persona, lo que pasa es que él no sabía lo que estaba haciendo. Pues sabía o no sabía, el caso es que el daño lo ha hecho. Independientemente de si creen que lo hizo para bien o para mal, es por eso que hay que evaluar tanto la naturaleza de la intención como la naturaleza del resultado. Muy bien, ¿por qué este discurso sobre el karma? Porque es importante entender que la otra persona, desde su intención, desde su concepto, él piensa que estaba haciendo algo bueno sin evaluar la naturaleza del resultado, que era que te lastimó, que te dañó, que te engañó, que te hizo mucho daño. Desde la perspectiva del otro, él tenía el derecho legítimo de herirte, por la razón que sea. Hay personas que incluso ahora que se ha puesto muy de moda los síndromes, síndrome borderline, por ejemplo, síndrome de Asperger también, ya que mucha gente también está como intentando colarse por ahí con estas nuevas corrientes neurodivergentes, pues de pronto hay gente que quiere tomar prestada estas ideas como para justificar sus atrocidades, como para decir, ok, a mí no me pidan responsabilidad afectiva porque, ok, yo soy una persona con trastorno de personalidad narcisista o tengo un trastorno de personalidad borderline o tengo un trastorno de personalidad afín al autismo y por eso es que yo no sé esto, yo no sé lo otro. Entonces hay gente intentando justificar sus actos con cosas muy absurdas porque en realidad no quiere confrontar la naturaleza del resultado, que es al final dañarte, mentirte, herirte, engañarte, burlarse de ti. Entonces, ¿qué pasa? La otra persona siempre va a hacer las cosas creyendo su propio discurso y creyendo inclusive, porque en esto pasa muchas veces, la gente tiende, la gente mala, no toda la gente en su conjunto, tiende incluso a romantizar sus actos, incluso él sabe que la naturaleza de lo que hizo, las acciones que hizo y el resultado de sus acciones te dañaron, pero lo que hace es romantizar y decir, no, yo no tuve la culpa, es que la otra persona es la culpable, es porque no me comprendía, es que la otra persona no sabía entenderme, es que la otra persona también tenía sus errores. La otra persona, esto es la otra persona, lo otro. ¿Qué ocurre en este contexto? Pues a ti se te criminaliza, se te convierte en el malo de la historia, porque si yo voy y le pregunto a la persona que te dañó, ¿qué pasó? Me va a decir que eres tú la mala, eres tú el malo. Te va a decir es que realmente con ella no se podía vivir, es que ella realmente es una mujer muy colérica, nunca supo valorar lo que yo hacía por la casa, yo intentaba, quería tener presencia paternal, pero no me dejó y por eso tuve que irme a la casa y abandonar a los niños y ahora estoy criando pues el hijo de otra mujer, que encima ni siquiera es mi hijo. Si yo le pregunto a la persona que te lastimó, su versión de los hechos, casi siempre a ti te va a criminalizar, a ti te va a colocar en el pedestal del malo, en el pedestal del villano. Por eso es que debes entender que sin importar cuánto intentes hacer que la otra persona reconozca sus errores, nunca lo va a hacer. Por más que tú te vengues, por más que tú intentes que la otra persona pague, solo vas a reforzar su creencia de que tú eres el villano, de que tú eres la villana. Si tú vienes e intentas tomar represalias y trabajan en el mismo lugar y por ejemplo de muy mala gana haces el trabajo y para que él se vea afectado o lo acusas con los jefes por holgazanear, pues al final de cuentas él va a seguir reforzando esta creencia de que tú lo quieres perjudicar. Pasa en el trabajo, pasa incluso en la sociedad, pasa en todos lados, ¿verdad? Entonces es importante no buscar la venganza porque solo va a reforzar la versión de la otra persona de que tú eres el malo y encima te vas a ganar otros enemigos porque otra cosa que pasa con la venganza cuando tú quieres cobrar una deuda moral con otra persona es que esta otra persona se va a victimizar y te va a echar como enemigo a otras personas. Muchas veces tenemos enemigos que no nos conocen y que son nuestros enemigos gracias a una tercera persona que habló mal de nosotros. Hay gente a la que les caemos mal simple y llanamente por culpa de otra persona. Esto era el caso de un chico que un día fue a una biblioteca y de repente tuvo interés a una chica y tuvo la muy mala experiencia de interrumpirla cuando ella estaba estudiando y él quería conocerla y la chica se molestó y al final la chica habló muy mal de este muchacho y el resto de las amigas de esta chica empezaron a tener un mal concepto sobre él como un acosador, como un investigador cuando realmente tuvo una mala experiencia y en base a esa mala experiencia él terminó por ser señalado como el mal. Lo mismo en tu caso. Tu pareja, por ejemplo, pudiera ser que tiene un concepto victimizado de sí mismo y criminalizado de aquí. Vienes, se lo dijo a su mamá, a su hermano, a sus cuñadas, a sus amigos y ahora te echaste de enemigo a un montón de gente. Tú vienes y te vas a vengar. Tú vienes para demostrar que realmente el villano es la otra persona y ¿qué pasa? Simplemente refuerzas esa idea de que tú eres la criminal, de que tú eres la mala de la historia. Por eso es que debes entender algo. La naturaleza del karma es hacer que el acto en sí mismo sea puro. Si esta persona te dañó, te lastimó y te hirió es dejar que el karma mismo le devuelva lo que le ha hecho. ¿Qué va a pasar con esta persona? Dañando a la persona correcta la equivocada le va a demostrar cuánto duele porque se va a topar con alguien que realmente le va a hacer lo mismo que este te hizo y ahí se va a dar cuenta que efectivamente el villano siempre fue él, el villano siempre fue ella. No buscar venganza porque al final de cuentas interrumpe tu paz mental finalmente vas a salir más herido porque generalmente al final la persona que te hizo daño va a terminar saliéndose con la suya, va a terminar reforzando esa idea de que tú eres el malo o la mala de la historia y eventualmente y eventualmente eso te va a granjear más dificultades. La paciencia, el tiempo, la confianza en el tiempo, mantener la neutralidad, controlar tus emociones, ser un poco, adoptar una postura casi mecánica como el de una máquina te va a venir muy bien porque no es lógico ni razonable ni racional buscar venganza. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo llamado karma que es el que hace que finalmente las cosas caigan por su propio peso. La paciencia, la confianza en esto pues al final va a terminar siendo positivo. Este es el caso de un hombre que tenía mucho dinero, muchas posesiones y un día dijo ¿Sabes qué? Tengo mucho dinero, ya me aburrí de mi esposa, tiene 40 años, ya está vieja, arrugas, tiene estrías, tiene piel naranja, ya me tiene harto, su aliento me cae mal y como tengo dinero pues vengo y me voy a enamorar de una muchachita, una jovencita de 25 años, me gusta más, me consiente más y me voy a divorciar de mi primera mujer porque ya no la aguanto. La dejo, no le doy ningún tipo de pensión alimentaria y literalmente la dejo a su suerte. ¿Qué pasa? Este tipo viene y se emparenta con la nueva chica, la nueva chica viene y le saca hasta el último centavo, lo deja en la calle enfermo y ella se va con todo en la bolsa. Literalmente todo el mal que él hizo hacia su anterior mujer lo termina pagando con otra persona. Entonces, muchas veces uno intenta y quiere que uno quisiera tener la satisfacción de disfrutar de ver cómo la otra persona que nos destruyó ahora se destruye pero tú no sabes qué karma se ha granjeado. A veces esta gente viene dañando a otras personas durante mucho tiempo, durante muchos años. No eres tú su primera víctima. Eres tú una de tantas víctimas que ha tenido. ¿Y qué pasa? Esta persona tiene mucho que pagar. Tiene una deuda en el karma con muchas otras personas, no solo contigo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vienes y te vengas, si tú vienes y generalmente vienes y haces daño, el karma te lo vas a granjear tú ahora mismo. Lamentablemente es así. Vemos esto casi todo el tiempo realmente. La justicia que uno quiera tomar por sus propias manos al final termina por caerle sobre sí mismo. Has escuchado esas historias todo el tiempo, toda la vida, en los noticieros. Un hombre es asaltado por un grupo de vándalos. Estos vándalos huyen, este hombre los confronta y luego los atropella con su carro y al final ¿qué dice la justicia? Pobres criminales, pobres asaltantes, vamos a procurar sus derechos, pero a la víctima de asalto hay que meterlo en la casa, a él hay que implicarlo, a él hay que imputarle un delito. Pasa todo el tiempo y el karma es exactamente lo mismo. Cuando tú vienes y buscas venganza al final te arranjeas un mal karma y el karma te atrapa en el acto y al final eres tú la que termina pagando el doble de lo que hubiese pagado la otra persona. Entonces, aunque duela, aunque moleste, aunque sea un fastidio, debes dejar que el karma haga lo suyo. Debes liberarte. No se trata de justificar o bien olvidar, sino más bien de liberar el peso del rencor. Al final lo que importa con todo eso es tu bienestar emocional, tu capacidad de poder vivir plena. Si sigues esperando, si sigues peleando, si sigues intentando que la otra persona pague por un daño, va a ser muy diferente, va a ser muy difícil. Otra cosa que debes saber también y esto no lo hago con el afán de animarte y de contradecirme, es que la venganza dicen que es un plato que se sirve frío. O sea, en realidad, a veces la mayor venganza que tú puedes tener con otra persona es verlo como él se enreda con su propio karma. Y para esto pueden pasar días, meses, años. Un día la persona que te hizo daño pues simplemente desaparece de tu vida y cuando sabes y cuando te enteras es un enfermo terminal de algún cáncer. Cuando te enteras es una persona que lleva tres años de indigencia viviendo en las calles. Cuando te enteras es una persona que ya lleva seis meses en la cárcel. Cuando te enteras es una persona que está viviendo en una relación alcohólica mala y esto ocurre tres, cuatro, cinco años después de que te hizo daño. La mejor venganza es no vengarse. La mejor venganza al final es disfrutar de ese platillo que se sirve frío cuando han pasado los años y cuando tú te das cuenta que esa persona finalmente recibió lo que se merecía. No busques un buen karma sobre ti. Él no vale la pena. Cada experiencia es buena y efectivamente las evidencias del karma están constantemente alrededor de nosotros. Debemos ser capaces de poder entender que cada momento en cada instante podemos ver cómo el karma está cobrando sus consecuencias a la gente que le debe. Es entender esto es lo que te acabo de decir, ¿verdad? Quien te hizo daño tiene una deuda con el karma y la va a tener que pagar porque la vida al final es como un restaurante. Nadie se va sin pagar la cuenta. Nadie. Así que debes tener en cuenta que el papel del karma en las relaciones es que tarde que temprano el daño que a ti te hicieron al final de cuentas la otra persona lo va a terminar sufriendo. Así que ahora mismo tú encárgate de ofrecer cosas positivas a la vida independientemente de si la gente te quiere esclavizar si te quiere convertir en un títere de sus pasiones encáralos de la buena de la buena forma posible y si no puedes lidiar con la gente no puedes lidiar con las personas que dañan y lastiman simplemente aléjate de ellos porque lo único que el karma te pide es no aportar nada malo de modo que tú no recibas nada malo lo que también se te pide es aportar algo bueno para recibir algo bueno y si no aportas nada no recibes nada así que literalmente se trata de estar en calma contigo mismo y no hacer nada ni en favor ni en contra de nada debemos entender que el tiempo es sabio el tiempo pone a cada quien en su lugar el karma actúa de forma muy precisa y es mejor así porque si tú cargas ese rencor si tú cargas ese dolor al final ese dolor a ti te va a terminar arruinando ponete a pensar en qué te convertirías ahora mismo si abandonaras todos esos pensamientos y todas esas fantasías de venganza porque sé que las tenés sé que tenés fantasías de venganza donde te das el lujo de pensar en cómo le cobrarías a la persona que te lastimó por ejemplo una persona que te difamó y tú viniendo y ventaneándola y sacando sus trapitos al sol te imaginas esas fantasías exhibiéndolos ante toda la oficina para que se dé cuenta la lacra de gente que es yo sé que tenés esa clase de fantasías en tu cabeza las tenés en la mañana las tenés en la tarde las tenés en la noche hasta soñas con eso y todo eso te distrae y todo eso te quita el tiempo es más la persona que te hizo el daño te sigue robando tiempo te sigue lastimando porque tú no le liberas deja que el karma haga lo suyo al final el karma le va a dar donde más le duele tú tú no tienes por qué cobrar nada no eres un cobrador ok tú estás aquí para vivir la vida no para cobrar cosas entonces la conclusión final que te puedo ofrecer sobre esto y quiero pedirte incluso en los comentarios que dejes la siguiente frase que dice así yo le dejo todo al karma yo le dejo todo al karma sin vengarte sin buscar represalia sin buscar nada esto realmente es un ejercicio interesante que puedes empezar a hacer desde ahorita y en el cuadro de comentarios se colocar yo dejo todo al karma yo le dejo todo al karma lo colocas en los comentarios y si lo deseas puedes explicar un poquito qué te pasó tu historia quién te dañó cómo te dañó esto va a ser interesante para que yo pueda seguir ayudándote en otros vídeos para poder lidiar con las emociones que te está que te estén aconjando ahora mismo como ahorita mismo es una conversación de un azul de un solo lado pues en realidad no te puedo decir mucho me ayudaría bastante si me dejas tus comentarios para yo poder elaborar un guión de vídeo un poco más preciso para poder abordar los temas que a ti te afectan ya que por lo pronto yo pienso temas parejas temas relaciones pero puede ser que a ti te está afectando en los estudios de repente en la maestría o en el doctorado tienes a un compañero que constantemente te roba o te quita ideas importantes o constantemente sabotea tus estudios tal vez en el trabajo tienes a alguien que te está difamando que se yo o puede ser que estés participando en una en tu comunidad y existe una persona que te difama para que tú no puedas llegar a un a un puesto de participación en tu comunidad sea lo que sea que te esté pasando me sirve muchísimo que me aportes esa información para yo perfilar mejor el contenido y de esa manera pues apoyarte mucho más y por supuesto pues los comentarios respecto a este programa que te gusta que te parece te gusta que coloque estos videos de paisajes te gusta que platiquemos de esta manera que destacarías que te gustaría que mejorásemos sería buenísimo para poder crear este espacio de BeLifers como un espacio pseudo terapéutico para poder lidiar con esto no soy un terapeuta por supuesto pero sí aportar mi pedacito de mi granito de arena para que realmente tú puedas estar bien créeme que también para mí me ayuda bastante hablar de estas cosas porque efectivamente también día con día también tengo que lidiar con circunstancias en las que digo bueno esto a mí no me afecta no me afecta del todo no debería buscar venganza sin embargo a veces me pasa y recordarme estas palabras a través de enseñarlas alguien más pues me ayuda así que tú también todo lo que aprendiste en este video debes enseñarlo a alguien más para que tengas un compromiso no solo contigo mismo sino con otra persona para afianzarte así mañana cuando tengas ganas de agarrar una daga o agarrar un palo y golpear a la persona que te hizo daño recuerdes oye es que yo a José le dije que no debe vengarse qué vergüenza si yo siendo un predicador del karma y vengo yo y lastimo a alguien qué vergüenza verdad no soy congruente entonces recuerda tus valores tu identidad tus valores como personas son los que te hacen los que te convierten los que te dan tu identidad si tú vas y has formado la identidad de una persona que confía en el karma que confía en la justicia divina ante Dios etc y vienes y te contradices automáticamente estás renunciando a tu propia identidad así que bueno espero que este pequeño podcast te haya gustado por supuesto me gustaría saber tu opinión si te gustan podcasts más largos más pequeños de 10 minutos de una hora tú ponme ahí en los comentarios si te gustaría que fuera de un programa de una hora yo no tengo ningún problema porque de hecho lo grabo desde mi celular y luego lo proceso en la computadora tú me dices y bueno son cuestiones que te gustaría también te cuento de que también estamos pensando lanzar una línea de ropa a Kepi Lifers como playeras gorras vasos y me gustaría que me aportaras ideas sobre qué te gustaría que sacáramos nosotros aquí para poder tenerlo ya en el escaparate por ejemplo te gustaría que un vaso con una frase motivacional que cada vez que estás a punto de querer vengarte de alguien pues te recuerdas en el vaso que dice el karma pone a cada quien en su lugar y bueno eso te ayuda no sé pero ahorita me gustaría que me aportaras ideas para yo saber qué te puedo dar después así solo te deseo una tarde muy bonita estamos a las 6 de la tarde del día hoy jueves así que espero verte mañana escucharte espero que estés mañana para este programa para este pequeño espacio de B-Lighters y espero también tener otros invitados como Ricardo Niño como Ronaldo Guicochea que también tiene excelentes aportes que darte quizás podamos traer otra vez a Gabriela Arana otras personas interesantes que nos puedan ayudar a lidiar con nuestras emociones así que te deseo una bonita tarde suscríbete a este canal compártelo a quien crees que lo necesite y nos vemos en otro video la próxima nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video